buenas tardes saludos gente aquí lexus ux 200 20 22 modelo f sport a los 18 todas las luces son en led interiores rojo fuerte eléctrica cámara sensores son ruf llave inteligente butacas deportivas con el logo de f sport en la parte de arriba de las butacas sistema de seguridad de lexus butacas ventiladas carplay para el shifter y lo mejor de ella sumamente económica 32 millas por galón con gasolina regular está buscando una guagua pequeña blanca con interiores negro deportiva 787 439 7723 lexus ux f sport 20 22